Estamos ahora en el corte de ruta, la manifestación acá en la ruta 9, acceso a Tilcara. Y bueno, yo soy Camilo Arogali, soy periodista. Hoy es jueves 21 de junio del 2023. ¿Qué te acordás del sábado 17 de junio? Que fui como paloma ahí a filmar en medio de la represión y no duré un ratito. Pero entiendo que en algún sentido es una obligación ética, profesional, de ir ahí a filmar. Porque por ahí las filmaciones de lejos no impactan igual. Y las golpizas a esas mujeres, a esos niños, tenían que ser registradas de algún modo. Me hubiera gustado estar más tiempo, poder registrar todo. Pero bueno, me detuvieron, creo que duré 5 minutos del otro lado de la línea de frente que había trazado la infantería. Pero bueno, primero había hecho unas entrevistas del otro lado, cuando todavía no había represión. Y me sorprendió primero ver que después los que estaban deteniendo, eran los mismos que estaban del otro lado, 20 minutos antes. Haciéndose los amigos y como si fueran un manifestante más. Eso fue primero mi gran sorpresa. Luego el changuito que venía al lado mío, primero parecía un manifestante más y después era claramente un policía. Entonces de ahí deduzco que la cantidad de infiltrados que había era excesiva, más de lo normal. Y bueno, cuando empezó la represión, empezó a avanzar un batallón bastante numeroso, que le calculo por lo menos de 150 con uniforme y con escudo de lo que le dicen tortugas, digamos. Y con esa formación estilo romana avanzando y yo me tiré para el lado de la vía del tren y me fui corriendo más abajo y volví a salir como por atrás. Porque en la parte de atrás estaban las golpizas feas, digamos. Estaban golpeando a niños, chicas, personas en general, con mucha hazaña, con palos largos, tipo de bate de béisbol. Y la verdad, había que registrarlos. Creo que saqué tres videitos de 20, 30 segundos, que por ahí son de los que más circularon en las redes sociales y en algunos medios. Me detuvieron una vez, me dije prensa, 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 y el jefe de policía que estaba ahí me hizo soltar. Seguí filmando, creyéndome impune por un ratito, y no duré ni 30 segundos más y volvieron a decir al de rojo, al de rojo. Me rodearon, me detuvieron. Entiendo yo que también lo que querían es que me resista. Y como no me resistí, no me golpearon, nada. Pero creo que la intención de soltarme la primera vez, pensando después en frío, fue como intentar generar esa necesidad de golpearme. Y eso. ¿Dónde te llevaron y cómo te trataron? Me llevaron al penal de Alto Comedero. Las primeras tres horas, más o menos, estuve bajo custodia de los mismos que nos llevaron de acá. Que era la policía, decía investigaciones, pero no sé bien qué cuerpo eran porque estaban todos mezclados. Y el trato de la policía era bastante malo. No solo conmigo, sino con los otros compañeros que por ahí estaban golpeados, que estaban pozos. No les dejaban usar el celular. A mí sí. Todo el traslado, tuve el celular en mano. Me dejaban, me veían con el celular. No me lo quitaron. Entiendo que porque soy étnicamente de otro origen, digamos. Descríbete, ¿cómo sos? No, soy lo que en Jujuy denominamos gringo, digamos. Y eso te duele y a la vez también te obliga a ser responsable con eso, ¿no? En el penal el trato fue bastante malo para con varios de los compañeros. Para mí no. Había también un chico turista que lloraba, que por ahí había que explicarle algunas cosas. Luego, en el momento de la requisa, yo, no sé si por instinto o qué, escondí mi celular bien escondido. Y nunca me lo quitaron. Pero a todos los otros le quitaron el celular. Por lo menos cada cuatro horas mandaban WhatsApp. Estoy bien, no estamos acá. Cuando nos pasan al servicio penitenciario, cambió bastante la onda. El servicio penitenciario parece ser que tiene una formación bastante más similar a la perspectiva de derecho. y alguna pequeña noción sobre los derechos humanos. En el penal, primero nos pusieron en el Zoom, que es como un polideportivo grande. Ahí estaba muy frío, era una noche muy fría. Así que a las dos horas vinieron gente de hijos, de algunos otros organismos de derecho humano y algunos abogados. Y negociaron para que nos lleven a un lugar mejor. Y nos dieron dos aulas de la escuela de primaria y secundaria que hay en el penal. Esa noche igual casi nadie durmió. Había algunos que hablaron toda la noche. Hubo discusiones de política, de música y de todo tipo. Y por pedido de una abogada que estaba ahí, me pidió que aupara en algún sentido al chico turista de Buenos Aires. Así que bueno, me puse mi colchón ahí al lado y un poquito hablábamos con él para tranquilizarlo también, ¿no? Porque él estaba muy angustiado. Y al otro día temprano nos despertamos y ya llegó constantemente visita, 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 abogados, abogados, abogados. Y la verdad no fue, ya ese día estábamos todos bastante tranquilos. Al comienzo dijeron que a los dos periodistas que estábamos ahí, el chico de la izquierda diario y yo, nos iban a liberar. Y que si el turista demostraba que era turista, lo iban a liberar también. Pero no nos soltaron hasta como las 7. Y nos quedamos ahí esperando que se vuelten los demás, digamos, en la puerta. Algunos con alguna actividad más precisa y varios dando notas. Que entiendo que fueron muy enriquecedoras también para construir lo que sería el relato, digamos, a nivel nacional de lo que estaba sucediendo. El fiscal Rondón, que era el que nos tenía a cargo, y Sassarini, si no me equivoco, que era el ayudante fiscal. Se borraron y mandaron a un otro fiscal, que la verdad lo conozco de antes, de otras, de algún femicidio acá, de cubrir algunas noticias. Y súper correcto, lo primero que dijo, yo quiero que ustedes salgan lo antes posible. Y nos agilizó súper los trámites para todos los otros compañeros, digamos. Yo ya estaba en libertad cuando él llegó, pero agilizó todo para que se haga rápido. ¿Cómo se llama ese fiscal? No, prefiero mantenerlo porque entiendo que tampoco lo va a beneficiar esto. Y nos lo dijo. No lo digan, porque de hecho dijo varias cosas más que por ahí prefiero no contarlas, digamos. Pero nos explicó un poquito cómo venía la situación. Y en algún sentido, ayudó a que tomemos real dimensión de lo que está pasando, ¿no? Sobre todo el turista entendió algo que todavía no terminaba de entender. Así que entiendo que fue una mediación muy positiva por parte de él. Así que había, hay una concepción bastante entendida de lo que está sucediendo en Jujuy. Y por parte de muchos de ellos también había una comprensión cabal de la crisis política que está viviendo Jujuy, de la crisis de la democracia que está viviendo Jujuy. Y eso la verdad me agradó mucho, ¿no? Y luego por ahí la solidaridad de gente que normalmente no te habla de política, que uno la ve normalmente del otro lado. Que me llamaron, me escribían, estuve todo el resto de los días recibiendo WhatsApp de apoyo, de solidaridad. Por ahí de gente que uno no imagina, ¿no? O imagina que no lo van a hacer explícito o no lo van a hacer normalmente público. Camilo, cuando tenés un minuto de silencio, haces una respiración profunda. ¿Qué sentís? Que hay que reforzar muchísimo la concepción de democracia y la concepción de participación sobre las decisiones, ¿no? Entiendo que una reforma constitucional en la que quedó más del 15% de los votantes jujeños por fuera, en la que el 50%, menos del 50% de los votos que obtuvo Cambiemos, se quedó con todo, con tres cuartos de la representación dentro de la misma y que, por ejemplo, la puna tenía una sola representante y que es hija de inmigrantes sirios libaneses, entiendo que algo no está funcionando bien en el sistema de representación mismo. Y creo que es, en parte, el origen de esta crisis. Una pequeña parte, digamos, pero si lo comparo con procesos constituyentes de otros lugares del mundo, como Bolivia o Chile, a donde las comunidades indígenas fueron sobre representadas y muchos ciudadanos de esos países se quejaron por esa sobre representación y veo que aquí no hubo ninguna representación, entiendo que algo está funcionando mal, ¿no? El otro día revisaba por ahí algunos números de convencionales constituyentes, procesos constituyentes de otros lugares y en la convención constituyente que se formó para la España moderna estaba incluso el Partido Comunista sobre representado, que era un partido ilegal y lo legalizaron para que pueda participar porque una constitución no se hace escuchando a los cuatro amigos o a un círculo de poder chiquitito que en Jujuy representa parte del peronismo y el radicalismo, digamos. Hay que escuchar a todos y si hay que darle más voces a los más pequeños, habrá que darle más voces a los más pequeños y si no se llega a un acuerdo de por lo menos el 70-80% de la población, habrá que seguir discutiendo. Y eso creo que también lo deben de comprender las autoridades nacionales, ¿no? Porque si bien el proceso parece correcto desde el punto de vista legal o, sí, legal, es un proceso que no es legítimo claramente. ¿Cómo seguimos? Me parece que haciendo esto, visibilizando, organizándose mejor y eligiendo las mejores estrategias para seguir y no puedo leer el futuro, así que más que eso no puedo decirlo. Lo que sí sé es que a menudo Jujuy ha servido de espacio experimental y cabe la posibilidad de que esto sea nuevamente algo así. Y creo que el país y el resto de la militancia de muchos espacios divergentes que confluyen hoy en la lucha que se está dando en Jujuy también deben de pensar cómo puede suceder en su provincia o en su municipio o en su territorio, ¿no? Por ejemplo, yo soy salteño y veo cómo Sáenz, que es un partido supuestamente opuesto a Morales, se plantea ideas parecidas, soluciones parecidas y entiendo que tranquilamente eso pueda querer extenderse al resto del país. Gracias, Camilo.